Vamos a seguir, les voy a mostrar, con esta ya habíamos dicho que la que tiene cremallera va para el ayudante, entonces esta pieza, listo, ayudante, se nos fue. Nos queda, este grasping nos va a quedar para hacer hisopo, por lo general lo van a colocar por un trocar de 10, entonces le vamos a dejar colocado un reductor, le dejamos colocado el reductor y el hisopito, yo les muestro como hacerlo rápido en la mesa si no lo tienen preparado. Van a agarrar un trocito de gasa, cortan un pedacito, porque tiene que ser chiquito, acuérdense que tienen que entrar por el reductor, entonces lo vamos a hacer así, si te acercas, doblamos, giramos para adentro, giramos para adentro, lo doblamos un poquito y acá lo muerden. El hisopito ya nos queda preparado ahí, para introducirlo por el de 10, ahí sale, el reductor lo que hace es no permitir que se escape el aire. Vamos a dejar preparado el hisopito, siempre lo dejamos, si podemos, todo antes, si tenemos tiempo, ya nos dejamos preparado acá el hisopito, apoyadito, con reductor y todo. Esta es la clipadora, si, ven, con esto aprieta, el clip, vamos a hacer así, clip, apoyamos así, le damos un golpe fuerte para abajo, seco, si, lo sacamos. Lo que hacen es, cuando lo introducen por el trocar de 10, van a apretar, si, cuando estén en el conducto, aprietan y lo dejan cerradito en el conducto. Esto también, siempre nos quedamos con un clip, ponemos clip, lo apretamos y lo dejamos preparado, si, no lo muevan mucho porque se les puede caer. Y así les van a pedir por lo menos 3 clips, mínimo, clip. Esta es una vertola, si, que pueden utilizarla acá, depende, te la van pidiendo si la necesitan, es una vertolita. Y esta la llamamos bulldog o la perro, que es para retirar la vesícula. A lo último van a pedir esta, si, que es con la que ellos agarran la vesícula. Se me da cuenta ahorita la vesícula, la agarran y se la traen, si, la perro, bulldog. Muchos, algunos sacan la vesícula con una bolsita, así que meten una bolsita, es un tremendo lío, que después se los voy a mostrar en otro video porque es más complicado. Las suturas que nos quedan, va a ir y luna, para cerrar, y nylon para piel. Ok, esto es básicamente lo que utilizan en láparo, no hay mucho más que esto, si ven despacito los pasos es casi todo lo mismo, así que espero que les sirva. Y si falta algo me lo dicen, y si me equivoqué en alguna palabra también me lo dicen. Gracias, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!